No, bueno, gran pelea, dura la rival, pero ganó contundentemente, realmente es una fiera la Fumichí. Si se logra, ya le dijo a la Tigresa, la Tigresa también va a poner en fuego su título. Y si está la pelea de Brenda, vamos a tener en diciembre el título del mundo en fútbol. Espero que se pueda dar la pelea por el título y lo hacemos acá, muchachos. La apuesta al deporte es fundamental, la verdad que muy contento, nos ha hecho felices los fútbol de la Breda. No me iba a perder esta pelea, no me iba a perder a Brenda con este triunfo que ha sido contundente. Pero bueno, la rival dura, gran pelea, gran pelea. Con una historia de vida y así que la verdad que muy contento. Espero que pueda dar la pelea por el título y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que la pelea por el título sea acá. Gracias. 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 Gracias.